¿Cómo afronta el Congreso? ¿Crees que habrá alguna sorpresa? Bueno, la verdad que el Congreso lo afrontamos de maravilla a nivel nacional. Como se ha podido comprobar, Pedro Sánchez ha unido de una manera brutal el partido y realmente eso es lo que necesitábamos. Era complicado hace unos años y sin embargo ahora el partido está más unido que nunca. Con lo cual el Congreso en Valencia va a ser una maravilla y un paseo triunfal del secretario general y presidente Pedro Sánchez porque el partido está totalmente junto a él. Y eso pues la verdad que ha sido un trabajo de tiempo pero que lo ha hecho perfectamente para que ya no haya ni susanismo ni sanchismo. Ahora hay socialismo, partido socialista. ¿Y aquí la elección del secretario general también va a ser un paseo triunfal? No, aquí no va a ser ningún paseo triunfal porque aquí va a elegir la militancia como va a elegir también en todos los procesos porque hace cuatro años recorrimos miles de kilómetros y se hizo un esfuerzo junto a Pedro Sánchez para que fuese la militancia quien eligiese sus secretarios generales. Y desde luego quien tiene que hablar son los militantes en la urna y aquí nadie puede pensar que lo va a sacar de calle o que va sobrado. Aquí la militancia decide con su voto y hay que respetar a la militancia. Y desde luego yo lo voy a hacer y voy a respetar también a todas las compañeras y compañeros. En este caso es una compañera que ha decidido presentarse y todos los respetos hacia ella pero trataremos de explicarle a los compañeros y compañeras de que nuestro proyecto es un proyecto que continúa el proyecto que puso en marcha Diego con esa. Un proyecto importante que logró ganar en la región de Murcia después de muchísimos años y que vamos a intentar realzar aún más ese esfuerzo que hizo Diego y desde luego junto a todos los militantes, a todas las militantes vamos a intentar que en el 2023 el Partido Popular deje de hacer daño a la región de Murcia y los socialistas puedan sacar a esta región del pozo en el que le han asumido los diferentes gobiernos del Partido Popular. Y después de la elección del nuevo secretario general, ¿dónde queda el antiguo secretario general? El antiguo secretario general, donde esté, donde esté lo va a hacer bien porque es una persona trabajadora, una persona honesta, sencillo y ha demostrado que se deja la piel por la ciudadanía y por lo que realice. Desde luego yo no hablo de un compañero, yo hablo de mi amigo Diego que además ha demostrado ser un gran compañero y un gran secretario general. Toma sus decisiones y yo las respeto y las apoyo y estoy convencidísimo que esté donde esté va a hacer una aportación maravillosa no solamente al partido sino a la sociedad en sí. Por lo que dice, parece que tiene interés o le gustaría que estuviera a su lado. Está a mi lado, está por aquí, igual que está Antonio y está Mariola una gran alcaldesa que siguió la senda del gran trabajo de Diego. Mariola está cambiando esta ciudad, cada vez que vengo me gusta muchísimo más y luego el partido con Antonio haciendo una gran labor, uniendo, haciendo agrupación lo vemos esta noche aquí. ¿Cuántos compañeros y compañeras hay esta noche en una asamblea? Eso es un lujazo de agrupación, que la gente participe, que los compañeros participen. Eso es el socialismo. Cuando Diego se fue, Mariola ganó las elecciones, superó los resultados de Diego, ganó como mayoría absoluta. Se lo digo, le digo estos datos para que si los quiere tener en cuenta. Yo lo único que tengo en cuenta es que cuando uno coge un coche que no corre mucho, como hace Alonso con los coches y los pone en solfa, si luego viene también un gran piloto, en este caso también otra gran pilota, pues al final lleva el municipio donde le está llevando, lo más alto. Y es porque el coche se puso en marcha, porque lo pilotaba bien Diego y luego llegó Mariola, que está haciendo un trabajo maravilloso y está en la champion de los municipios de esta región. ¿Corremos el riesgo de quedarnos sin pilotos en Alhama? Aquí tenemos una cantera de miedo y tenemos una gente maravillosa en el equipo de gobierno y desde luego aquí no se corre ningún riego. Todos los ciudadanos de Alhama deben estar encantados y orgullosos de tener una alcaldesa y un equipo de gobierno como el que tienen. Y desde luego, si yo viviese aquí, no dudaría ni un segundo en saber a quién tengo que votar, porque la honradez, el trabajo, también hay que valorarlo cuando uno tiene que meter el voto en la urna.